Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo y soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo voy a hablaros sobre los queloides, que en muchas ocasiones suponen un problema importante tanto estético como de molestias asociadas. Así que, estad atentos y empezamos. Un queloide es un tipo de cicatriz en la que, en ese proceso de regeneración de la piel, al cerrar la herida asociada, el colágeno, que se va formando nuevo, lo hace de una forma más abundante, de una forma más compacta, más tensa, con haces, con fibras mucho más gruesas, que dan como resultado esa cicatriz habitualmente muy abultada, enrojecida y que en ocasiones puede producir molestias locales como picor o dolor importante. Por lo tanto, un queloide es una cicatriz excesiva en la que el organismo regenera esa zona de piel de forma exagerada, se sobrepasa lo necesario en cuanto a cicatrización y forma ese tipo de cicatriz abundante y exagerada. ¿Por qué aparece esto? Bueno, realmente no se conoce el motivo exacto por el que ocurre. Lo que sí está claro es que hay ciertos factores que nos pueden predisponer como pacientes a ser más proclives a tener ese tipo de cicatrización. Realmente un queloide puede aparecer en cualquier persona, pero hay sobre todo dos factores que son importantes a la hora de intentar predecir la posibilidad de que un queloide aparezca o no. El primero de ellos es el fototipo cutáneo. Los queloides son mucho más habituales en pacientes con un fototipo alto, es decir, con pieles más oscuras, sobre todo es muy habitual en pacientes de raza negra, mucho más habitual que en pacientes de fototipo más bajo o piel más clara. El segundo factor importante que puede favorecer la aparición de queloides en ciertos pacientes es la localización anatómica de la herida o de cicatrización. Hay ciertas partes del cuerpo como los hombros, la zona deltoidea, la parte alta de la espalda, la parte alta del pecho, que son mucho más propensas a formar queloides que otras partes del cuerpo. Lo cual no significa que no pueda aparecer en otras partes del cuerpo, en piernas, en zonas más bajas del tronco, en brazos, incluso en la cara, aunque es verdad que, por ejemplo, la cara es una zona bastante menos habitual. Hay una zona en la cara, como son las orejas, los lóbulos auriculares, en la que la aparición de queloides, por ejemplo, tras la realización de algún agujero, algún piercing o la colocación de algún pendiente, no es infrecuente que salgan queloides en ciertos pacientes. Por lo tanto, no nos confiemos pensando que en la cara o en zonas adyacentes no van a salir queloides. Pero, como digo, hay zonas mucho más propensas, como es la parte alta del tronco. Es importante destacar que la aparición de un queloide realmente es prácticamente independiente del proceso quirúrgico. Es decir, si nos hacemos una cirugía y con la mayor delicadeza por un cirujano experimentadísimo, si un paciente es propenso a hacer queloides, la cicatriz queloidea puede formarse igualmente. O sea, que no depende de si está mal o bien hecha la cirugía. Esto es importante porque algún paciente puede pensar que es que le han hecho algo de forma incorrecta, hablando de los puntos mal. Realmente la incidencia que puede tener el cirujano o la técnica quirúrgica con el resultado de un queloide o no, pues es mínimo. Pero también tenemos que pensar que el queloide no solamente se forma después de una cicatriz quirúrgica. Hay pacientes que pueden formar lesiones queloideas por lesiones de acné en el tronco, por foliculitis incluso aislada, si no muy intensa. Si hay una persona muy propensa a formar queloides lo puede formar. Incluso hay pacientes que de forma espontánea, digamos, o con alguna picadura pequeñita, alguna inflamación leve en la zona, pueden llegar a formar un queloide. Por lo tanto, como digo, no solamente se ha asociado a un proceso quirúrgico necesariamente. El problema de los queloides y el motivo fundamental en la consulta de un paciente que padece un queloide suelen ser dos problemas. Principalmente uno de ellos sería el estético. Depende de donde aparezca la lesión puede resultar más o menos estético a ojos del paciente, porque pueden ser zonas más o menos expuestas o que se exponen con facilidad a la espalda, los hombros y demás, y cosméticamente puede suponer un problema. Y además también en muchas ocasiones estos queloides pueden producir síntomas asociados como picor, incluso pinchazos, dolor leve, que pueden hacerlos molestos. Generalmente este tipo de síntomas van mejorando con los años, pero hay gente que lo padece incluso de forma episodica durante bastantes años. La evolución del queloide no siempre es la misma. Un queloide puede formarse los primeros meses desde la cicatriz, de la cirugía o del proceso que forma el queloide. Puede pasar muy inmediato después de este procedimiento, puede ser pasados unos meses o puede activarse a los años y engrosarse un poquitín. O sea que hay muchos factores que pueden asociarse a una activación o una inactivación del queloide. Generalmente suele aparecer en los primeros 6-12 meses de la cirugía o de la herida o la inflamación de la zona y permanecer bastante estable. Aunque como digo, cada caso puede variar. ¿Y qué hacemos nosotros los dermatólogos cuando nos viene un paciente a la consulta con un queloide? Pues en primer lugar les explicamos de qué se trata esa lesión y cómo ha podido aparecer y qué se puede intentar hacer para, como explicaremos ahora, para evitar o dificultar la posibilidad de que aparezcan queloides en el futuro. Y en segundo lugar se hace un tratamiento en caso de que el paciente lo quiera así porque le produzca molestias o estéticamente no le guste. Hay diversos tratamientos. Realmente tampoco es que haya un tratamiento muy, muy eficaz de forma uniforme, pero solemos obtener resultados aceptables. Ningún tratamiento va a hacer que desaparezca el queloide. La mayoría de ellos lo que van a hacer es ir por lo menos aplanándola un poquitín para que quede más alineada con el resto de la piel y sobre todo, y esto sí conseguimos con mucha frecuencia, el alivio de los síntomas si es que los hay. Cuando una cicatriz queloidea es reciente y es de pequeño tamaño, generalmente a veces probamos un tratamiento con crema de corticoides potentes en cura oclusiva para que penetre bien y con frecuencia conseguimos la reducción de este abultamiento del queloide. Si es un poco más resistente o más grande o lleva más tiempo, el tratamiento principal que solemos hacer es la infiltración intralesional dentro de la cicatriz de un producto corticoideo también y como digo, con frecuencia se consigue en distintas sesiones muchas veces, no en una única sesión, pues sesiones separadas por 4 o 6 semanas, conseguimos la reducción progresiva de ese tamaño. Como digo, no la desaparición de la cicatriz, pero sí sea plana y cosméticamente pues mejora mucho y como también he comentado hace un momentito, los síntomas es fácil que los consigamos reducir de forma bastante uniforme. Además de la infiltración se puede combinar otros tratamientos como la crioterapia que puede ayudar a esa reducción del volumen del queloide y también en otras ocasiones cuando son lesiones que suponen mayor problema y que no responden a los tratamientos que estábamos comentando, pues algunas terapias láser como el láser de colorante pulsado y algunos otros pueden ayudar a que mejore este tipo de cicatrices. Y ya por último, para casos, insisto, más resistentes, más extremos, que producen mucho más impacto en la vida del paciente, pues la opción de un tratamiento quirúrgico asociada posteriormente a algún tratamiento tipo radioterapia de baja frecuencia o algún producto tópico que utilizamos para tratar tumores superficiales de la piel, pues puede favorecer o puede dificultar que se reparezca. Si solamente se hace un tratamiento quirúrgico del queloide, si se hace una extirpación de esa cicatriz y no se hace ningún tratamiento posterior, la posibilidad de que la cicatriz resultante sea todavía peor que la inicial es muy alta, por lo tanto es algo que no se hace de forma habitual. Asociado a estos otros procesos post quirúrgicos, es decir, extirpar la cicatriz y posteriormente hacer unas sesiones de radioterapia de baja intensidad en la zona o de algún tratamiento, como digo, para cáncer de piel superficial, bueno, puede disminuir mucho este riesgo de reaparición del queloide, aunque los resultados tampoco son uniformes y la posibilidad de que empeore el cuadro también existe. Por lo tanto, es un tratamiento que se utiliza en contadas ocasiones y para pacientes muy seleccionados. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre los queloides. Si tenéis cualquier duda al respecto, como siempre os digo, podéis dejar un comentario aquí abajo para que resuelva dichas dudas sobre la información del vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, me ayuda mucho para la difusión del canal, que lo compartáis con gente a la que le puede interesar y que le deis al botón de me gusta. Siempre os lo agradezco. Igualmente, si no estáis suscritos al canal, por favor, hacedlo y activad la campanita de notificaciones para recibir los avisos de los nuevos vídeos que voy subiendo. Y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.